En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, para que bendiga tu santo nombre. Purifica mi corazón de toda vanidad, perversidad y otros malos pensamientos. Jesús, ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad, para que, digna, atenta y devotamente, pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu Divina Majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que hiciste oración a tu Padre en alabanza suya, te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A quien mar, tierra y astros adoran y obedecen, a quien gobierna el orbe, María le sostiene. A quien el sol, la luna y las criaturas sirven, llena de excelsa gracia, encierran sí la Virgen. Feliz y Santa Madre, que llevas en tu seno al Creador, que rige el universo entero. Fecunda por la gracia, por celestial mensaje, el que esperaba el mundo de tus entrañas nace. Jesús, a ti la gloria, nacido de la Virgen, al Padre y al Paráclito, adoración por siempre. Amén. Alégrate, Virgen María, sólo tú has destruido todas las herejías. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, entrad en sus atrios trayéndole ofrendas, postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemblen su presencia la tierra toda, decida a los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente, alegrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Alégrate, Virgen María, sólo tú has destruido todas las herejías. Permíteme que te alabe, Virgen Santa, dame fortaleza contra tus enemigos. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono, delante de Él avanza el fuego, abrasando en torno a los enemigos, sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece, los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria, los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante Él se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permíteme que te alabe, Virgen Santa, dame fortaleza contra tus enemigos. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad, tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. El Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Primera lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos para la alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia, que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyendo en Él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia mientras llega la redención del pueblo de su propiedad para alabanza de su gloria. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la madre de Jesús. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración. Con perseverancia acudían a diario al templo, todos unidos con un mismo espíritu, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos alabando a Dios con alegría y sencillez de corazón, junto con María, la madre de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración. María Inmaculada, sus testimonios. Parte primera. Llegado el tiempo dichoso fijado por Dios para la salvación del mundo, fue concebida la Santísima Virgen, pero no como los demás hombres, sino pura y sin mancha, sin contraer el pecado original. Meditemos los testimonios que nos aseguran esta consoladora verdad. Primer testimonio. Dios. Recuerda el pecado de Adán y Eva y el castigo del Señor. Maldice Dios a la serpiente con estas palabras. En estas palabras considera tres cosas. Primera. Que una mujer prodigiosa y su descendencia se vengarían de la serpiente. Segunda. Que entre la mujer y la serpiente habría enemistades perpetuas. Tercera. Que el demonio quedaría vencido por la victoria de esa mujer. Pues bien, si María no hubiera sido inmaculada y hubiera tenido algún pecado, no hubieran sido perpetuas esas enemistades, ya que el pecado es un acto de amistad con el demonio. Y además no sería ella la vencedora, sino la vencida, pues en el pecado en el que triunfa es el demonio, y el hombre el esclavo que queda derrotado. Nota bien que esa victoria es de la mujer y su descendencia, y que esta descendencia es su Hijo Jesucristo. Y nosotros, que somos hermanos de Cristo, somos descendencia de María, pues es nuestra madre. Luego con ella y por ella debemos luchar contra el demonio, y así imitaremos más su pureza inmaculada al luchar y vencer a Satanás. Segundo testimonio. El ángel. En aquellas palabras, Dios te salve, llena de gracia, el ángel llama a la Virgen María claramente inmaculada. ¿Por qué? ¿Cuándo y cómo se llenó María de gracia? Precisamente en su inmaculada concepción. Esta plenitud es prodigiosa, es única, es de siempre. De no ser así, el ángel no habría dicho estas palabras, pues muchos santos ha habido, muy santos y con mucha gracia de Dios, pero con esa plenitud ninguno. Al menos, al momento de nacer, por el pecado original, no tenían gracia alguna. Pero María no es así, en todo momento y siempre, es la llena de gracia. Luego nunca con pecado, ni siquiera con el original. Por tanto, al llamarla el ángel la llena de gracia, la llama inmaculada. Saborea estas dulcísimas palabras y da gracias al ángel por haber hecho este panegírico tan hermoso de María Inmaculada. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo, aquí está la esclava del Señor. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, aquí está la esclava del Señor. Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra, concédenos que fortalecidos con su protección, celebremos con alegría su memoria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por las oraciones y los méritos de Santa María, siempre Virgen y de todos los santos, perdone el Señor nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. A la santa e indivisible Trinidad, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado, a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María y a todos los santos en general, rinda a toda criatura eterna alabanza, honra, virtud y gloria, y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Amén.